Bienvenidos a una nueva edición de Noticias RNA. A continuación le presentamos media hora de información internacional ocurrida en las últimas horas. Soy Kelly Abrego, a continuación le presentamos nuestros titulares. En Guatemala una mujer intentó suicidarse con su bebé. Le contamos los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. El presidente Donald Trump declarará emergencia nacional para construir muro en la frontera sur de Estados Unidos. Más de 100 millones de dólares destinados por varias naciones en ayuda humanitaria para Venezuela. Todo está listo para las elecciones presidenciales de este sábado en Nigeria. Le presentamos los detalles. Y el veganismo y sus productos siguen ganando popularidad en este 2019. Iniciamos con la información. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump declarará una emergencia nacional para enfrentar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmará el presupuesto nacional y declarará emergencia nacional, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Acabo de tener la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él le diría a todos mis colegas que, según lo indicado, está preparado para firmar el proyecto de ley. También emitirá una declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Y le he indicado que me voy a preparar, voy a apoyar la declaración de emergencia nacional. Así que, para todos mis colegas, el presidente firmará el proyecto de ley. La emergencia nacional le permitirá al mandatario estadounidense obtener el dinero necesario para construir el muro fronterizo sin la necesidad de una aprobación por parte del Congreso. La Casa Blanca confirmó en su cuenta de Twitter el anuncio de McConnell al sostener que cumplirán su promesa de construir el muro. El acuerdo alcanzado por los demócratas y republicanos solo ofrece una fracción de los 5.700 millones de dólares que Trump buscaba para su muro, mientras la líder demócrata en el Congreso niega que haya argumentos para declarar emergencia nacional. Analizaremos nuestras opciones, pero es importante tener en cuenta que cuando el presidente declara esta emergencia, en primer lugar, lo que está sucediendo en la frontera no es una emergencia, es un desafío humanitario. McConnell advirtió que los legisladores republicanos apoyarán la decisión del presidente de declarar la emergencia nacional, mientras firmaron la propuesta de ley para financiar el gobierno y evitar así un nuevo cierre. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Más de 100 millones de dólares han sido destinados por varias naciones en fondos para ayuda humanitaria para Venezuela. Más de 100 millones de dólares han sido donados hasta el momento por varios países para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. El anuncio fue dado a conocer durante una conferencia mundial convocada por el gobierno encargado de Juan Guaidó en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, a la cual asistieron representantes de países con intenciones de donar. El encargado venezolano para gestionar este tipo de asistencia, Alester Toledo, aseguró que están abiertos para recibir las donaciones de insumos en los centros de acopio instaurados en los puntos fronterizos, donde ya llegó un primer cargamento estadounidense. Le hemos dado la lista a todos los países. Se traduzcan en la compra de los alimentos que necesita el pueblo de Venezuela. Los compren, los monten en un avión y los manden ya a Cúcuta o a Curaçao. El 23 de febrero es la fecha que los representantes del gobierno encargado de Venezuela han puesto para que ingrese la ayuda humanitaria al país sudamericano. Sin embargo, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que eso no va a ocurrir porque a su juicio, en su país no existe una crisis humanitaria. Aún así, el representante estadounidense para los asuntos venezolanos, Elliot Abrams, aseguró que Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos del gobierno interino para que los venezolanos más necesitados puedan tener acceso. Esto es algo en lo que el presidente interino Guaidó está trabajando y muchas organizaciones de la sociedad civil. También nosotros estamos pensando en maneras de lograrlo. En la misma línea se refirió el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Yo creo que el presidente Guaidó ha hecho todo lo posible para que acepten la ayuda humanitaria. Es indefensible que una persona sentada en el poder que no deje que llegue la ayuda humanitaria a un pueblo que se esté muriendo del hambre. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda y también la Unión Europea son parte de los donantes hasta ahora. La ayuda es bien vista por Guaidó, pero es considerada como una humillación para el pueblo, según Maduro. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Rodeado por varios diplomáticos, el canciller venezolano anunció la conformación de una coalición para defender la soberanía del país suramericano. Rodeado por una docena de diplomáticos, dentro de los que se encontraba Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba, el canciller del gobierno en disputa en Venezuela, Jorge Arreaza, anunció la conformación de una coalición de países que empezarán a trabajar como bloque para defender, según ellos, los principios de soberanía e independencia de cada nación bajo la Carta de Naciones Unidas. Nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos a vivir en sana paz, a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional, que están siendo violados de manera flagrante y abierta. Y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos, a lo largo de las últimas semanas, de la manera más notoria que puedan ser violados. Arreaza afirmó que el grupo tomará acciones en los próximos días, sin embargo, no especificó cuál es la hoja de ruta que seguirán. Mientras, una vez más, enfatizó que no hay una crisis humanitaria en su país, que el único gobierno legítimo es el de Nicolás Maduro y que la ayuda humanitaria que se espera entre el próximo 23 de febrero no ingresará. La negativa del gobierno en disputa persiste a pesar de los millones de llamados como el de la venezolana Angélica Bermúdez. No sabemos lo que está pasando, no sabemos por qué no permiten esa ayuda para Venezuela. De verdad la necesitamos. En medio de la crítica situación, la oficina del secretario general de la ONU sigue cautelosamente la evolución y reiteró su llamado a la búsqueda de una salida política a la crisis. Lo que es importante para nosotros, y creo que hay que subrayarlo a diario, es la necesidad clara y aún más seria de encontrar una negociación política seria. En cuanto a lo que pueda pasar en esa fecha, no puedo especular, pero nos gustaría ver que cualquier manifestación pública se haga de manera pacífica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Mientras tanto, China ha pedido un diálogo para resolver la crisis política en Venezuela. Venezuela se está hundiendo más profundamente un caos político desencadenado por la demanda de Estados Unidos de que Maduro renuncie al mandato presidencial que es considerado por el país norteamericano y sus aliados en América Latina como ilegítimo. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que su país apuntará a los mercados en Asia para compensar la repentina caída en los ingresos del petróleo luego de las sanciones de Estados Unidos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Gen Chuang, dijo en una sesión informativa que China continuará promoviendo los intercambios con Venezuela en varios campos. Para RNA, Luis Orillana. Nos trasladamos hasta Guatemala, en donde un grupo de personas que transitaba por un puente en la capital evitó que una mujer se lanzara al vacío con su bebé en brazos. De acuerdo con los testigos de este hecho y de las autoridades, la mujer tenía a un bebé de nueve meses en brazos y se encontraba a orillas del puente. Según la mujer, quería tomar la fatal decisión de lanzarse junto a su pequeño hijo porque sufre de abusos y maltratos intrafamiliar por parte de su esposo, de su hermano y hasta su madre, situación que la llevó a desear la muerte. Tiene golpes en todos lados y lo ha denunciado? Ya lo ha denunciado? Él estuvo preso en 2013. ¿Amenazado? No hay bajo amenazos porque cada vez que me miran en una esquina, los policías de Bialobos 2 de la cometería 14, a ellos lo llaman y no sé si les paga dinero y más bien los policías se ponen de parte de ellos y me arrebatan a mi bebito de nueve meses. ¿Cómo se llama su hijo señora? Benjamín. ¿Cuántos años tiene? En el hospital, cuando me ingresaron, esta es la demanda cuando él me pegó. Estas son las medidas de seguridad que tengo, pero contra mi hermana Sandra, Sandra Alicet y contra mi cuñado. Bueno, contra mi hermano, todavía no he tenido, pero él me pega mucho y mi mamá se pone a favor de ellos. ¿Pero usted también dice que él le pega a su mamá? Sí, también le pega a mi mamá. La insulta. Incluso hasta en el hospital le pegó a un policía. Y ni así, los policías no lo agarraron, no lo enchacharon ni nada. Incluso hasta le decía, maldita, perra, morita, desgraciada, le decía a mi mamá, te voy a matar, perra maldita, le decía mi hermana, mi mamá. ¿O sea que hoy usted venía decidida a lanzarse? No, a lanzarse. No quiero reflexionar. Yo conozco de Dios, pero a veces siento que Dios no me no me lo hagas. No me lo hagas. No me lo hagas. No me lo hagas. La Policía Nacional Civil se hizo presente de inmediato al lugar y trasladaron al menor y a la mujer a un centro asistencial. En el lugar se formaron largas filas de vehículos en dirección al periférico y a la zona 1 capitalina derivado a este hecho. Y uno de los temas mediáticos que ha acaparado la atención en Guatemala es el asesinato de la policía. El denominador común es la extorsión. Uno de los muchos taxistas que han sido víctima de la delincuencia contó que para trabajar en algunos sectores y para que no los maten deben pagar la extorsión. Ah, sí, en zona 18 más que todo, zona 17, ahí nos llegaron a dejar un celular exigiéndonos la cantidad de 75 que sale diarios por unidad. Dependiendo del sector, es la cantidad que deben pagar para poder trabajar, sumado a los mal llamados cobros que se inventan. Sí, más que todo es el tema de las extorsiones, porque si uno está en un punto tiene que pagar cierta cantidad por cada carro, entre veces así la de 150 o 150 y entre veces hasta 500 que sale semanales. Y ahorita que se acerca la Semana Santa ya comienzan a pedir el bono de vacaciones, entonces es ahí donde uno no llega a tener los 500 que sales que ellos piden extras, aparte de la extorsión que le están pidiendo a uno a diario. La seguridad sigue siendo muy baja o nula, según indica, sobre todo en zonas catalogadas como rojas. La seguridad está muy baja, uno pide seguridad así en los puntos donde uno carga para llevar a las personas más barato, pero cuando uno pide apoyo a la seguridad nos la niegan porque nos dicen que nosotros somos taxistas rotativos y que tenemos que andar en la calle porque solo los estacionarios son los que tienen que estar en los puntos. En los últimos días se han registrado ataques contra taxistas, de los cuales dos fueron en las zonas 5 y 21. Ambos trabajadores murieron. En Costa Rica los expertos prevén temperaturas de 37 grados en el resto de la semana. Durante esta semana las altas temperaturas predominaron prácticamente todo el día, al punto en zonas como Guanacaste el termómetro superó fácilmente los 30 grados centígrados. Según el Instituto Meteorológico esta será la tendencia durante el resto de la semana incluso con una percepción mayor de calor en algunos momentos debido a la disminución de los vientos. Respecto hacia los próximos días, el pronóstico del tiempo, pues los últimos análisis indican que no se esperan cambios importantes en el mismo, por tanto continuarán las condiciones muy cálidas en el territorio nacional, temperaturas muy altas también a nivel nacional donde las máximas incluso lleguen a los 30 grados celsius hacia el valle central, especialmente el sector oeste y las partes coseras es pues donde generalmente pues ascienden aún más esas temperaturas donde incluso pueden repetirse esas temperaturas de 37 grados celsius hacia sectores de Guanacaste y también en las llanuras. Si usted esperaba lluvias le confirmamos que estarán ausentes al menos esta semana ya que las condiciones secas predominarán. Es precisamente por estas condiciones que muchas hectáreas de terrenos baldíos o destinados al mantenimiento de ganado son presa fácil de las quemas. Bueno, desde inicio de año se había perfilado que este mes de tanto lo que fue enero y como también el mes de febrero y las condiciones prevalecerían secas, estamos en estación seca tanto en el valle central como también en las regiones del pacífico y que la región caribe y la zona norte donde generalmente es un mes lluvioso pues no, no sería en este caso durante este año. Tome en cuenta que las temperaturas serán muy altas esta semana y con más intensidad en las zonas costeras. Protéjase del sol, incluso si está en el valle central, recuerde que una exposición prolongada podría dañarle la piel o provocarle desmayos. Un veterano administrador de fondos de inversión de Estados Unidos fue detenido en Moscú el viernes y enfrenta cargos de fraude a un caso que probablemente afectará a la comunidad empresarial rusa. Michael Colby, fundador y socio principal de la firma de Capital Bar Imposto, fue detenido junto a otros dos administradores de fondos por la mañana y se espera que un tribunal de Moscú se pronuncie sobre su arresto. Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos y asesora principal, llegó para la conferencia de seguridad de Munich. Trump es parte de una delegación de los Estados Unidos que asiste al evento de tres días. El vicepresidente Mike Pence encabeza el grupo. Más de 30 jefes de Estado y de gobierno y 80 ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores están participando en la conferencia. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Federic Mogherini, en Bruselas. Pompeo y Mogherini se estuvieron lo que se esperaba que fuera un tenso desayuno de trabajo un día después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusara a Gran Bretaña, Francia, Alemania y la Unión Europea de intentar evadir las sanciones de Estados Unidos a Irán. Este es un informe de que el abrigo para la RNA. Momento de hacer nuestra primera pausa. Usted continúa informándose con Noticias RNA.